Hola Rubén, que es que mi niño va a estudiar piano y necesito comprar uno, ¿me aconsejas cuál necesito? O bien, ay Rubén, que me regalan un piano que es un chollo, que me lo venden baratísimo y que me aconsejas para ver si me vale o no me vale. Seguro que os ha pasado eso, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues hay que tener cuidado porque no siempre un regalo es lo mejor que te puede pasar. A veces los regalos, y sobre todo en un piano, pueden ser envenenados. Yo os aconsejo. De todas maneras, si queréis saber más cosas, ponemos la cabecera y os cuento. Efectivamente, los pianos a veces pueden ser, pues eso, un regalo envenenado. Porque un piano es una máquina que, como todas las máquinas, con el tiempo se van deteriorando y tienen, pues, un mantenimiento que en ocasiones puede ser muy caro o prohibitivo, porque hay máquinas que son prácticamente irrecuperables. Si os regalan un piano como el mío, no digáis que no. Podéis cogerlo rápidamente, ¿eh? Un piano así, pues vale, vale mucho dinero. Es un piano de cola y tiene un mecanismo muy importante por dentro. Entonces, pues bueno, si os lo regalan así, casi, casi os digo que sí, que lo cojáis, ¿eh? Que es un buen negocio. 88 teclas, más de 200 cuerdas, 80 macillos, apagadores, resonadores, hay un montón de elementos dentro de un piano y todos esos elementos pueden estar deteriorados con el tiempo, con lo cual, eso que nos han regalado puede ser o algo que está muy bien, como este piano, por ejemplo, o puede ser algo que sea prácticamente irrecuperable. El ejemplo que yo suelo poneros, bueno, vamos a comparar todo esto con los coches. Exactamente igual que un coche se deteriora con el tiempo, un piano se deteriora con el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un coche clásico puede ser un chollo, si te lo regalan, o puede ser para tirarlo a la basura. Pues con un piano pasa exactamente lo mismo. Hay algunos pianos que, cuando te lo regalan, directamente restaurarlos es algo tan sumamente caro que o lo utilizamos como mueble decorativo o hay que deshacerse de él. ¿Y cuál es el problema mayores? Pues que igual que un coche hay que traerlo con una grúa hasta tu casa o hasta el taller, un piano pesa, este en concreto, pues cerca de 300 kilos, con lo cual, pues moverlo es caro. Hay que movilizar gente especializada, porque además no se puede mover de cualquier manera. Hay que movilizar gente y eso hace que mover un piano, aunque te lo hayan regalado, el coste de moverlo ya sea elevado. En torno, pues, vamos, 300, 400, incluso más euros por mover un piano. Entonces, aunque sea un regalo, tiene ya un coste. ¿Qué pasa cuando el piano es de los verticales? Bueno, hay pianos como este, de media cola, en los cuales, digamos que todas las cuerdas están colocadas en forma horizontal y completamente, prácticamente estiradas, no se mezclan unas con otras y, en cambio, otros pianos son verticales. Bueno, pues con los verticales exactamente igual, tienen los mismos mecanismos, solo que es otra forma de mueble. Ahora mismo vamos a ir a ver un piano de unos amigos que han comprado un piano antiguo y voy a echarles un vistazo a ver si han comprado un chollo o, al contrario, nos encontramos con un chollo, pero un chollo en el otro sentido de la palabra. Vamos a ver con qué nos encontramos. A por él. Bueno, pues aquí tenemos nuestra joya, nuestra joya de hoy. Un piano que han comprado y que a simple vista dices, oh, qué bonito, qué madera. La verdad es que la madera es muy bonita, así, tipo caoba. Entonces, primero, ¿para qué has comprado el piano? ¿Para estudiar? Vale, vamos a ver si nos vale. Si lo has comprado como elemento decorativo, lo de dentro nos daría igual, porque en realidad lo que nos vale es el mueble, lo de fuera. Este mueble es muy bonito, me gusta, es un mueble bonito. Ahora vamos a ver con qué nos vamos encontrando. Bueno, nos encontramos un piano. Marca List. Ni idea. A ver, ¿quién lo distribuye a esto? Aguirre, pianos, autopianos, reparaciones, afinaciones, San Sebastián, teléfono 13044. Ya solo con el teléfono os podéis imaginar. Este piano no creo que baje mucho de los 100 años. Entonces, es lo que os contaba antes. Un piano, al igual que un coche, puede ser un clásico, pero claro, no es lo mismo un clásico de un BMW, no es lo mismo que te regalen un Rolls, que dices, vale, sí, dame un Rolls, que me lo quedo y ya lo restauro, a que te regalen un clásico de un, no sé, de un Seat Panda. Igual que dices, quédate con el clásico, que es lo que me cuesta más arreglarlo que tenerlo. Entonces, vamos a comprobar. Esto es la prueba definitiva. Dedito y... Bueno, no nos vamos a fijar en la afinación. La afinación es algo arreglable. Nos vamos a fijar... Vale, las teclas responden bastante bien. Son teclas, parece que incluso sean... No sé si serán de marfil, no lo sé, pero bueno, ahora estarían absolutamente prohibidas. Si son de marfil. El color amarillento solía ser de marfil, pero no sabría decírtelo. Bueno, afinado está súper desafinado, no pasa nada, porque eso es lo que efectivamente se arregla. Con un afinador se arregla y no hay ningún problema. En cuanto al mecanismo, vemos que no hay notas que se queden atascadas, con lo cual vemos que tiene... Ha estado bastante bien tratado, parece. Bueno, pues vamos a seguir con las sorpresas, a ver qué nos encontramos dentro. Bueno, por lo pronto dentro... A ver, vamos a hacerle un poco de striptease al piano. Striptease. Ahí va, atentos, que vamos. Bueno, quitando el polvo que está, pues... Se ve que es un piano que ha estado bastante por aquí, pero no pasa nada. El polvo es lo de menos. Bueno, vemos que el mecanismo parece que está bastante bien. Bueno, fijaros. Este piano... Por lo visto, pues... En su momento lo vendieron esta gente de Aguirre, de San Sebastián. Seguramente fueron los primeros que lo vendieron. A continuación, pues... Arevalo. Arevalo, pero no es el de León. Ah, bueno, sí, hay León y hay Oviedo. No sabría exactamente cuál fue el que no ha vendido. Bueno, pues debieron de ser los que seguramente le dieron un retoque al piano. Bueno, pues en este caso, este piano... En principio parece que está bastante bien. Podría valer para que alguien, pues, estudiara y estudiara en él. Tiene un tacto bastante bueno. Tiene un tacto bastante bueno. Vamos a ver con la afinación que nos encontramos. Vale, pues nos encontramos porque me temía. Todo él está bastante afinado, pero muy por debajo de la afinación estándar. Es decir, el La no es un La de 440, sino que está muy por debajo. Está casi un tono... No, sí, casi. Está más de un tono por debajo. Con lo cual vamos a tener que subir todo el piano bastante y eso va a exigir bastante a las clavijas y puede que no lo resista. Lo veremos. Bueno, en cualquier caso, es un piano que está bastante bien y que vamos a ver qué hacemos con él. Mi consejo, pues bueno, no hay que matar mosquitos a cañonazos. Hay mucha gente que igual... Yo me acuerdo que había gente que me preguntaba y me decía mi hijo va a aprender piano, quiere empezar con el piano y quiero comprarle un piano y me decían que iban a comprar un piano de cola. Bueno, vamos a ver, si te sobra el dinero, perfecto. Pero eso es lo mismo que si a un niño que acaba de sacar el carnet de conducir le compras un Ferrari para que practique los primeros meses. Quizá hay otras cosas con las que puede ir empezando, quemando etapas y que en el caso de que el experimento del piano no salga demasiado bien y después se dedique a la flauta dulce, pues no te hayas gastado un dineral. Para eso ahora, afortunadamente, tenemos unos pianos electrónicos muy cómodos que te permiten estudiar incluso de noche con auriculares sin molestar a la gente y que sobre todo tienen un tacto muy bueno porque es tacto tipo piano con teclas contrapesadas y que el efecto es muy, muy, muy similar al que tienes cuando estás tocando el piano. Entonces, bueno, quizá mi consejo para alguien que empiece al principio sea uno de esos pianos. Eso sí, que tenga sus 88 teclas igual que las de un piano y que sean contrapesadas. Que tampoco te llega el presupuesto para eso, pues bueno, tendrás que hacerte con lo que puedas, pero en principio un piano electrónico estaría bien. Ahora, por lo pronto, vamos a ver qué hacemos con este. Ya os contaré más adelante si hemos conseguido salvar algo de aquí. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!